¡Sacen los banderos y la bandereta! 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 El mejor está perdido, el día también amanezca La que los banderos y la bandereta La que los banderos y la bandereta Se dice que el segundo mes iba a ser la familia de Bogotá Aquí vemos el reto, carajo, a los ojos de la escuela La que los banderos y la bandereta La que los banderos y la bandereta El día nacional se llama para que no se diga su pena Para que no se digan de la vacuna, Villa Palmera La que los banderos y la bandereta La que los banderos y la bandereta La que los banderos para gozar esta rica plena Ay, Villa, Villa Palmera, oye, Villa Palmera Como de esto se pega, carajo, el segundo de ella se juega La que los banderos y la bandereta La que los banderos para gozar esta rica plena El día nacional se llama para que no se diga su pena La que los banderos para gozar esta rica plena La que los banderos y la bandereta La que los banderos y la bandereta La que los banderos para gozar esta rica plena La que los banderos para gozar esta rica plena La que los banderos y la banderos para gozar esta rica plena La que los banderos para gozar esta rica plena La que los banderos para gozar esta rica plena Y como quieran adelantando, no, esta niña está rechazada No importa que venga el dinero, yo soy la moda, eso se espera Daqui los pantereros, ni la pantera Daqui los pantereros, a la luna de esta niña plena Para los martitos, flores, y quichitos de espera Esa de la vida, esa raza, es miña pantera Daqui los pantereros, ni la pantera Daqui los pantereros, a la luna de esta niña plena Daqui los pantereros, a la luna de esta niña plena Daqui los pantereros, a la luna de esta niña plena Daqui los pantereros, a la luna de esta niña plena Daqui los pantereros, a la luna de esta niña plena Daqui los pantereros, a la luna de esta niña plena Daqui los pantereros, a la luna de esta niña plena Daqui los pantereros, a la luna de esta niña plena Daqui los pantereros, a la luna de esta niña plena Daqui los pantereros, a la luna de esta niña plena Daqui los pantereros, a la luna de esta niña plena Daqui los pantereros, a la luna de esta niña plena ¡Venga, con el disco de los banderas, saquen los banderos señores! ¡Pa' que los banderos, y la bandereta, saquen los banderos para gozar esta rica vena! ¡Y pa' que los banderos señores, pa' unisa sin clara, pa' los banderos, y las letras del sincero! ¡Venga, los banderos, y la bandereta, saquen los banderos para gozar esta rica vena! A CELO PANTEROS MAMÁ VA A BAIBLAR MIS FRENAS A CELO PANTEROS MAMÁ A CELO PANTEROS MAMÁ VA A BAIBLAR MIS FRENAS VA A BAIBLAR MIS FRENAS VA A BAIBLAR MIS FRENAS Oya, ¿para qué, pudoces? Oye, ni, ¡le un 실 trabajar! y los panterlings son igual a por mi peña oye pa' mi hermano chiquito, señores que hasta que los miles canta mi pena y los panterlings son igual a mi peña la caridad mira que se ilumina como el ruido son mío canta mi peña y los panterlings son igual a mi peña y baila, 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 toma así como un de la noche y la panterlings son igual a mi peña oye, canta mi peña y la panterlings son igual a mi peña oye, mi pacito, mi peña ¡Bailado! Y que ya mi pena en Villa Palmerado a sonar, y la pandereta quiero sonar. Al río del vino, vino instrumento vegetal, y la pandereta de mi quinto mamá. Y a la pandereta, a los reyes se va a dedicar, y la pandereta, el día nacional de la plena na' más. Y a la pandereta, la plaza, la plaza, la plaza, la plaza, la plaza, la plaza. Y a la pandereta, por eso, por eso, mi tama, 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 mi t Oye, homenaje al chiquito Tejeda. Y la pandereta, y la pandereta, abre el camino, abre, y la pandereta, y la pandereta, abre el camino, y la pandereta, y la pandereta, y la pandereta, y la pandereta, y la pandereta. y la bandereta y la bandereta y la bandereta oye la bandereta y la bandereta y la palmera suena mira plena y la bandereta de modesto y el ronra para el revuelo y la bandereta y para chiquito se queda canto a mi plena y la bandereta y la caridad que le quiero mi hija que está y la bandereta bailando bailando mi hija que está y la bandereta bailando bailando mi hija que está y la bandereta mira 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 que estás al ronco y la bandereta como así con los casas en los sueños y la bandereta baila la baila 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 y la bandereta baila 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 y la bandereta y la bandereta y la bandereta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.